¿Por qué el bosque es una fuente de vida? Porque el bosque para nosotros es una fuente de vida. Porque nosotros sin bosque no podemos andar. Las comunidades huichí viven del uso de diferentes sitios, de diferentes recursos dispersos sobre grandes superficies. O sea, es un desalojo por el ahorque del sistema de subsistencia. La gente de por sí le cuesta vivir. No es fácil la vida en el monte. Y si la quitas del monte, más difícil todavía.